La alerta es a nivel global, por supuesto que la alerta lo envía el Ministerio de Salud de la Nación a través de su dirección de epidemiología y lo envía a todas las jurisdicciones, a las 24 jurisdicciones para que estemos atentos porque el sarampión está erradicado de la Argentina pero se encuentra ahora en Brasil, que es donde nosotros tenemos más posibilidades de tomar contacto en Estados Unidos y en varios países de Europa o sea que también a través de viajeros puede llegar con lo cual, bueno, lo que se hace fundamentalmente es que los médicos y las médicas estemos atentos a posibles casos de sarampión, o sea cualquier enfermedad respiratoria, con tos, con el brote en la piel hay que estudiarlo, se hacen análisis y la otra cosa es pensar en sarampión porque gracias a la vacuna los médicos más jóvenes no han visto sarampión entonces, digamos, los capacita también para que estén alertas y podamos contener cualquier posible caso que llegue porque la verdad que el sarampión es muy transmisible, muy transmisible entonces ahí también se hace, por ejemplo, alguien que tiene sarampión está en una sala de espera y la posibilidad de transmitir el sarampión a las personas que están ahí es muy alta, de hecho se estudia entonces a la persona en cuestión al niño o al adulto en cuestión si no está vacunado puede adquirirlo también y se estudia todos los contactos que puede haber tenido el sarampión, ¿cómo se detecta? ¿cómo se previene? ¿cuáles son los síntomas? y los síntomas, los clásicos, clásicos del sarampión prevacuna es la tos, la conjuntivitis y la secreción nasal ¿todos juntos? sí, 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 tiene que haber... ese es el típico, el clásico fiebre y brote en la piel que es un brote bastante característico para los que hemos visto sarampión en etapas previas a la vacuna es posible que ahora se presente con síntomas menos claros por eso fiebre, brote en la piel y tos o alguna de las cosas que mencionamos antes hay que estudiarlo, hay que hacer análisis de sangre fundamentalmente y aquella persona que tenga sarampión, ¿qué debe hacer para no contagiarlo? bueno, tratar de no concurrir a lugares con gente, digamos pero sí va a tener que en algún momento ir a hacerse los análisis que no es solamente de sangre, sino también de orina y de secreciones nasales se busca el virus en todos esos lugares y también se busca la respuesta inmunológica y también se busca la respuesta en la piel y también se busca la respuesta en la piel